Buenos días, profesora Emir. Hoy voy a presentar Historia de Bacteriología en Colombia. Lo que están en mi grupo es Gabriela Rivera y Luisa Fernández. Bueno, pregunta 7. ¿Qué personaje impulsaron el estudio de medicina indígena y realización de monografía sobre la flora regional? Respuesta. En el área de botánica, José Jerónimo Triana, formado en la Comisión Corográfica, viajó a Europa y desarrolló una notable carrera científica. Publicó introducción a la flora colombiana y diversos estudios de la quina nacional. Pregunta 8. ¿En qué momento de la historia se crea el primer laboratorio de análisis? ¿Cómo se llamó? ¿Y quién lo creó? ¿Y a qué se dedicaba este laboratorio? Se creó al final del siglo XIX en la década de 1910. Este laboratorio se llamó Higienes Sanper Martínez por los doctores Bernardo Sanper y Jorge Martínez. Se crearon vacunas incomunes y se presentaba servicio especializado de diagnóstico por el laboratorio.